Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Vamos a danzar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Oye! Oj, oy, 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 hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irá, venga a danzar Kuduro Hoey, hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, brelá venha a mi lado, no ninguno va a ligar parando, quiero ver neste futuro. Balanza que es una locura, brelá venha a mi lado, no ninguno va a ligar parando. É para quebrar a Kuduro, Vamos dançar Kuduro. Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás arriba a lanzar Futuro, oye, oye, oye A los panachos La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza futuro